¿Qué dijiste? ¿Listos? ¡Vamos! ¿Cómo hace tu cocodrilo loco? ¿Qué dijiste? ¿Cómo hace tu cocodrilo loco? ¿Qué dijiste? Hace así U, a, 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 u, a, 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 u, a, a, u, a, a, u ¡Otra vez! U, a, 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 u, 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 alto ¿Cómo hace tu pollito loco? ¿Qué dijiste? ¿Cómo hace tu pollito loco? ¿Qué dijiste? Hace así Pio, 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 pio ¡Otra vez! Pio, 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 pio ¡Cocodrilo! ¡Oh! ¿Cómo hace tu monito loco? Qué diriste ¿Cómo como aces tu monito loco? Qué eriste Hacé así ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E, e-e, e-e-E-E-E-E! ¡Otra vez! ¡E-E-E-E-E-E-E! y y y y y pollito pio 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 cocodrilo alto cómo hace tu gatito loco que te viste cómo hace tu gatito loco que te viste Hace así Otra vez Monito Pollito Cocodrilo ¡Alto! ¿Cómo hace tu pingüino loco? ¿Qué dijiste? ¿Cómo hace tu pingüino loco? ¿Qué dijiste? ¡Otra vez! ¡Gatito! Mia 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 Monito I 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 Pollito Pio 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 Cocodrillo U A A A U ALTO Como hace tu alza yoko Que delice ¿Cómo haces tu alce loco? Fabio ¿Qué te viste? ¡Hace así! Fabio This is full of bass I'm so good Fabio You're a crazy Oh, gracias This crazy move is done I'm so good From here to the gate I'm so good Oh, no Gracias.